Beatriz, doctor. Beatriz. Se dice que soy fea, que camino a lo malevo, que soy chueca y que me muevo con un alma. Veinte años han pasado en la historia de amor de Betty y Armando. Sus protagonistas están felices e ilusionados de volverle a dar vida a estos personajes. ¿Cómo se envió esta vuelta? No, bueno, como la verdad, una sorpresa enorme. Bueno, mira, realmente esto es algo que no debería pasar, pero pasó. Don Armando, su billetera. Ha sido muy importante en este proceso que nos han tenido mucho en cuenta lo que pensamos, lo que sentimos, lo que nos gustaría seguir contando de esta historia, ¿no? Y pues porque de alguna manera, claro, los personajes han sido parte de nuestra vida, los conocemos y tenemos un agradecimiento enorme y un cariño muy profundo. Entonces también tocar algo que ya está, que ya se hizo, es indicado, ¿no? Hay que hacerlo con mucho cuidado y mucho amor y respeto y así lo estamos haciendo. Sí, porque finalmente lo que ya se hizo, como dice Anita, ya se hizo, ¿me entiendes? Tú no lo puedes volver a hacer, pero sí puedes entablar una muy bonita conversación con lo que hicimos. Y creo que eso va a ser algo que la audiencia va a agradecer muchísimo. Se dice que soy fea que cambie. ¿Qué vamos a ver en esta nueva temporada? Se van a reencontrar con los personajes que aman, con esta historia, con todo este humor maravilloso del universo de Betty. Hablando de mí, los hombres están criticando. Tiene una hija, Betty, ya trabajando. Claro, ellos tuvieron una hija. Fueron padres, sí. ¿Qué va a pasar con Incomoda? La vida te da sorpresas. No, pues lo que pasa es que mantener una empresa durante tantos años siempre es complejo para cualquier empresario, ¿no? Para cualquier industrial y seguramente para ellos también. Bueno, sí también. Muchas cosas, Maciaguto, ni Teresa, ¿por qué pierden la cabeza? ¿Sienten ustedes algún peso con esta nueva historia que van a contar ahora? La verdad, tengo mucha confianza porque siento que está viva la esencia y el espíritu, que va a ser un reencuentro hermoso. ¿Cero peso? Sí, no. Tú absolutamente irresponsables.